Rodrigo, si nosotros queremos recuperar nuestro matrimonio pero la culpa no la tuvimos nosotros ¿qué podemos hacer? hacerse responsable lo que no quiere usted o no puede seguramente es hacerse responsable entonces dice, nos separamos porque las otras personas son envidiosas porque me hicieron magia negra porque la mamá de él le habla mal de mí porque mi papá me habla mal de él porque nos hacen pelear eso es no hacerse responsable si hay una relación madura, poderosa nada los va a separar lo que pasa es que a veces las personas creen que tienen una relación poderosa y tienen una relación muy débil entonces cualquier energía baja cualquier amarre, cualquier brujería cualquier opinión negativa enseguida los destruye y los dos, como siempre, nos hacen cargo y dicen teníamos una relación de amor poderosa pero nos separaron los envidiosos entonces el problema es que no nos podemos hacer responsables no nos podemos hacer responsables amiga, ese es el problema